Diez de la mañana, diecinueve minutos, a esta hora saludamos a Jaume Duke, él es el portavoz del Parlamento Europeo, gracias por estar acá y por supuesto, ¿cómo lee este triunfo de la extrema derecha que sacude el tablero europeo con estas victorias en países como Francia, Italia o Austria? Sí, buenos días y muchas gracias. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí lo primero que hay que hacer es ver el panorama completo. Es verdad que la ultraderecha ha ganado en los dos países más poblados de la Unión Europea, Alemania y Francia, pero cuando uno ve el resultado global del Parlamento Europeo, lo primero que se aprecia es que dos tercios del Parlamento van a estar formados por diputados que vienen de partidos pro-europeos que no pertenecen a ningún tipo de extremo, ni derecha, ni izquierda. Es decir, que sí ha habido un aumento de la ultraderecha en algunos países, en el caso de Francia el más espectacular, sobre todo porque después el presidente de la República decidió disolver la Asamblea Nacional, pero en la mayor parte de los países de la Unión Europea la ultraderecha no ganó y la mayoría en el Parlamento Europeo sigue siendo una mayoría pro-europea. Efectivamente, aunque se espera que no se cambie mucho de rumbo la Unión Europea, sí sorprende ese impacto de las fuerzas ultras. Muchos hablan de que es un voto de castigo, que es el producto de una ola de descontento. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer de esos nuevos partidos que están llegando y sobre todo de la ultraderecha que impactan los países que usted menciona? Bueno, cada país tiene una situación particular. En el caso de Francia, esta ya es la tercera vez consecutiva que la ultraderecha gana las elecciones europeas. Es decir, que no es una novedad. Lo que es novedoso es que ampliaron su margen, pero si hay, digamos, un problema de ultraderecha en Francia no apareció ayer. Apareció hace mínimo ya 10 o 15 años. En el caso de Alemania, es verdad que la AFD es un partido que ha ido creciendo fundamentalmente en el este de Alemania, es decir, en la antigua Alemania oriental, si probablemente por causas sociales, por las consecuencias de la crisis económica, por las dificultades que pueda tener un cierto sector de la población. Y no hay que olvidar que durante estos últimos años tenemos en la Unión Europea unas campañas de desinformación y de polarización lanzadas fundamentalmente desde Rusia, muy importantes, y que buscan precisamente eso, buscan darle más capacidad a la ultraderecha, a los partidos más populistas, intentando de alguna manera socavar la solidez de la democracia a nivel europeo. Pero insisto, cuando uno lee los resultados de manera global, se da cuenta de que en realidad son mucho mejores de lo que pudiéramos haber podido imaginar, por ejemplo, con las encuestas de hace un par de meses. Yo le quería preguntar desde Roma a propósito de la abstención, porque aquí ha participado la mitad de aquellos electores llamados a las urnas, en España también la abstención ha sido notable, quizá porque se ha concebido de forma personalista la cita europea, es decir, más bien se ha centrado en las cuestiones políticas de cada Estado, o porque no se ha sabido comunicar suficientemente la importancia de los comicios europeos. Yo creo que hay una mezcla de varias cosas, pero que fundamentalmente es el resultado de que en la mayor parte de estas campañas lo que la gente percibe es una repetición de los mismos elementos de la campaña nacional, es decir, que cuando llegan las elecciones europeas, todavía en algunos países, y ese, por ejemplo, ha sido el caso de España esta vez, la conversación entre los partidos políticos y entre los candidatos y sus electores tiene más que ver con los temas de la política nacional que con los temas de la política europea, y quizá eso de alguna manera tapa la importancia de unas elecciones que en este momento eran y siguen siendo unas elecciones muy, muy importantes. Yo creo que nos podemos felicitar, insisto, de que en los próximos cinco años podamos seguir contando con un Parlamento que va a ejercer de manera constructiva, pero es verdad que en algunos países la discusión no ayuda a que después la gente vote. Dicho esto, en el caso de España hay que precisar, porque la abstención subió comparado con la anterior elección, la del 2019, que vino de la mano de unas elecciones regionales y de unas elecciones locales. En cambio, si usted compara con la última vez que hubo solo elecciones europeas hace diez años, ahí ha habido un aumento de cinco puntos en la participación en España. Desde París me gustaría preguntarle acerca de estos partidos que están ganando terreno justamente en Francia, evidentemente el partido de Marine Le Pen, Reservo Nacional, que muchas veces ha sido muy crítica frente a las instituciones europeas. ¿Qué tanto corre riesgo Europa o sus instituciones, mejor dicho, con el avance de este tipo de partidos? Bueno, depende de dónde se produzca este avance. Si este avance se produce en el Parlamento Europeo, pero es un avance que no implica cambios en las mayorías, que es lo que está sucediendo en este momento, pues ese avance en realidad no va a tener demasiada repercusión, porque los parlamentos funcionan precisamente con ese sistema de mayorías y minorías. Si ese avance se produce en los gobiernos de los Estados miembros, entonces eso sí puede complicar más las cosas, porque los gobiernos después, una vez llegan a sentarse a la mesa del Consejo de Ministros de la Unión Europea, en algunos casos tienen derecho a veto, o en otros casos tienen, digamos, el derecho o la posibilidad de ralentizar la toma de decisiones. Yo creo que ahí es donde hay que tener más cuidado, porque efectivamente en estos últimos años ya hemos visto algunos casos en los que los gobiernos, cuando llegan a Bruselas, pues de alguna manera ponen el freno. Sí, señor Duc, justamente en Francia Le Pen ya obligó a Macron a avanzar mucho más hacia la derecha, y su gobierno ha adoptado una retórica cada vez más anti-inmigrante, más anti-islámica, y en el 2027 pues Francia va a celebrar elecciones presidenciales. ¿Cree que todo va en camino a que Le Pen llegue al poder? Bueno, eso yo no lo sé, eso lo tendrán que decir los franceses. De entrada vamos a ver qué pasa en las elecciones parlamentarias que han sido convocadas para ahora, para finales de junio. Vamos a ver qué es lo que eso supone a la hora de recomponer el mapa político francés, y después, bueno, como usted dice, esas elecciones son en el 2027, es decir, que en realidad quedan tres años en política, eso es una eternidad. Señor Duc, usted que conoce bien a los partidos políticos europeos, hablamos por un lado de extrema derecha y otros partidos de distinta tipología, pero también depende mucho de los países, ¿no? Porque no todos los partidos de extrema derecha, por ejemplo, pueden ser contrarios a los rivales geopolíticos del momento, como Rusia o China, sino que variará de Francia a Hungría, por ejemplo. ¿La composición actual del europarramento hacia Rusia y China es más o menos favorable que antes? Yo creo que sigue siendo muy desfavorable, es decir, insisto en lo que decía antes, hay una mayoría de partidos que son proeuropeos, y cuando digo proeuropeos, quiere decir no solo en favor de que sigamos adelante con la Unión Europea y la vayamos profundizando, sino a favor del respeto del Estado y la protección del Estado de Derecho y el apoyo a Ucrania contra la agresión de Rusia, del Kremlin. Y en eso no ha habido demasiados cambios. Al contrario, si ha habido cambios, han sido positivos. Hemos visto, por ejemplo, que en Hungría el partido de Víctor Orbán ha perdido algunos escaños. Y hemos visto también cómo partidos que a lo mejor podrían haber tenido en su momento una cierta relación con Rusia, la cortaron desde hace bastante tiempo. Sí, buenas tardes, Jaume Dots. Le saluda María desde Jerusalén. Como ya sabemos, los partidos de izquierda son los más críticos con Israel y los diez partidos del europarlamento más afines pertenecen todos ellos a los dos grupos de la extrema derecha. ¿Qué cambios se podrían esperar después de este respaldo a esas formaciones en el Parlamento respecto al conflicto de Gaza? Bueno, primero vamos a ver cuál es la viabilidad de estas dos formaciones. Ahora entramos en la fase en la que los grupos políticos se tienen que reconstituir y yo no sé si esos dos grupos a los que usted alude volverán a existir más o menos con la misma fisonomía que tienen ahora o si eso va a cambiar. Pero a partir de ahí, insisto en lo que decía antes, esto no es un gobierno, es un parlamento y por lo tanto en los parlamentos puede haber cambios obviamente en las mayorías, pero en este caso no lo va a haber y por lo tanto al no haber ese cambio en la mayoría yo no veo tampoco que vaya a haber cambios fundamentales en la posición del parlamento por ejemplo respecto a la situación en Oriente Próximo. El parlamento europeo desde el pasado 7 de octubre ha aprobado por lo menos tres resoluciones en las que fija muy claramente su posición respecto a este conflicto en una línea, por cierto, que es muy, digamos, coincidente con la de las propias Naciones Unidas. Señor Dugue, a veces en Latinoamérica vemos estas elecciones como muy lejanas, como con poca importancia, por eso quería preguntarle cómo ha quedado integrado este nuevo parlamento europeo. ¿Se altera el tono de las relaciones con Latinoamérica? ¿Se beneficia o se afecta de alguna manera? Yo creo que la relación con Latinoamérica va a seguir con la misma, digamos, dinámica que hasta ahora. En el parlamento europeo siempre ha habido un sector de los diputados muy interesados en las relaciones con Latinoamérica, a veces por proximidad cultural o por proximidad histórica, a veces por proximidad económica o comercial, o ambas. Y yo, insisto, no creo que eso vaya a cambiar. Cuando uno estudia la composición del nuevo parlamento y la compara con la anterior, no ve demasiadas diferencias. Los dos grandes grupos siguen siendo el grupo popular europeo, que es quien ganó las elecciones, seguido por el grupo de los socialistas y de los socialdemócratas, y después por los liberales. Estas son las tres grandes familias históricas de la Constitución europea, y por lo tanto yo creo que es lo que han elegido los ciudadanos y coincide, digamos, con lo que hasta ahora se ha venido haciendo. Pues al portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duc, gracias por haber estado con nosotros esta mañana en la W Radio. A usted, muchas gracias y hasta la próxima.